buenas tardes como está la gente hermosísima de los signos de aire estamos en el especial por elementos gemini libre de acuario de sol luna ascendente esta es tu lectura si el segmento especial del canal donde analizamos las energías de los signos de aire en esta oportunidad quédate ahí que ya comenzamos tu lectura gemini libre de acuario bueno acá estamos vamos con el oráculo de las runas a ver con qué energía vamos a abrir las lecturas de los signos de aire gemini libre y acuario de sol luna o ascendente urus me encantó uno brinda energía san solar fuerza y determinación algo caduco en tu vida debe morir para dar inicio a una nueva etapa estás en una nueva fase por la que debas recurrir a toda tu fortaleza y poder de iniciativa no temas pues urus te confirma que puedes no que posees más garra de la que crees no te resistas a este tiempo de profunda transformación toma las riendas y avanza gemini libre de acuario paul french y avanzar vamos con cristales y ángeles qué mensajes tienen los cristales y ángeles para ustedes zafiro tómalo con calma te dice tu salud felicidad y abundancia dependen de la tranquilidad con que vivas y trabajes qué hermoso mensaje para los signos de aire y en resonancia el color la predominancia del color azul que es el color de ustedes tu salud felicidad y abundancia dependen de la tranquilidad con que vivas y trabajes gemini libre de acuario fijate lo que te están queriendo decir vamos a comenzar a comenzar a comenzar la lectura a ver qué dicen los arcángeles géminis nuevo comienzo el número 20 libra el 2 de ariel y acuario decisión el número 15 bueno géminis número 20 arcángel jeremiel buscate el número 20 y el número 2 en lo espiritual que ahí vas a tener un mensaje nuevo comienzo géminis iniciar una nueva vida encontrar el propósito de tu existencia una revisión benévole compasiva del pasado libra 2 de ariel el equilibrio es importante trabajar en varios empleos o proyectos a la vez convertir el trabajo en una diversión libra disfrute acuario número 15 buscate el número espiritual el 15 y el 6 busca acuario que hay un mensaje para vos decisión arcángel jofiel libérate de las ataduras que te retienen necesidad de depurarte preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo acuario bueno vamos con la lectura guau cuatro de vas guau no 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 a ver los signos de aire que está pasando acá nuevo inicio conexión de almas y la familia vienen embarazos vienen nacimientos vienen proyectos nacen nuevos proyectos inician nuevas cosas conocen personas que conectan desde el alma forman una familia tienen un nuevo inicio en el amor es absolutamente energía y acá en la base de la baraja el 9 de copas así que son los sueños cumplidos en lo emocional están terminando de cerrar un ciclo si están terminando de cerrar un ciclo de sufrimiento dolor y de pasarla mal si de estar enfocándose en cosas negativas están cambiando las energías la carta de la rueda de la fortuna vienen cambios inesperados la rueda de la fortuna gira a favor de ustedes y se empiezan a mover los ejes para que avancen si para trasladarse para viajar para mudarse para ganar la lotería para que llegue la abundancia la fortuna la vida de ustedes si se termina un ciclo de carencias ya cierran el ciclo de dolor carencias y con la rueda de la fortuna se despeja todo el panorama para que puedan ir por esa estabilidad económica que se merecen por ese amor y esa relación que se merecen para los que quieren tener estabilidad y amorosa para los que quieren tener un nuevo inicio necesitan quizás tomar algunas decisiones si elegir entre dos situaciones para tener ese nuevo inicio reacomodar las ideas para las cosas de otra perspectiva si y ahí cuando se van a a terminar de definir femenis libre y acuario tienen todas todas las energías a favor si para manejar la situación como se les antoje tienen los cuatro elementos a favor y están manifestando están de mucha conexión con lo espiritual con el universo con poder de manifestación si con su yo superior entonces busquen las respuestas indaguen que su alma tiene todas las respuestas hacia dónde van simplemente tienen que saber conectar muchas oportunidades si veo acá muchas opciones sobre alguna situación económica que van a tener que definir a ver qué es lo que quieren hacer y hacia dónde quieren ir con tantas oportunidades en los negocios si puede que estén soltando si desvinculándose de alguna relación laboral o de algún negocio que iniciaron porque están enfocados y están planteando una estrategia para tener un nuevo inicio a partir de una propuesta si que les vino de hacer algún negocio y tener estabilidad bueno se vuelve a repetir a cada de la gran dama familia el embarazo en los nuevos inicios el comenzar de cero en alguna situación donde van a tener prosperidad abundancia y mucho éxito las personas que están en pareja van a tener momentos momentos de felicidad y de compartir con el otro viene mucha abundancia la vida de ustedes gemis libre acuario se concretan negocios viene el ingreso de dinero si la estabilidad económica me encantó las energías de ustedes es un cambio energético que vienen haciendo que va a ser fabuloso gemis libre acuario vamos con un consejo de los días para gemis sirva de inspiración para libra perdónese libra y para acuario siga la regla de oro ¿sabes qué quiere decir eso acuario? que no hagas lo que no te gusta que te hagan acuario simple porque todo vuelve acuario comportate vamos con los ángeles del amor para gemis nuevo amor para gemis alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro libra perdonar y aprender liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente libra acuario pasión acuario deje que su corazón y su alma canten de alegría vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que salió esta lectura si te resonan los tomás y si no los soltás no pasa nada si no te resonan los signos mujer leo hombre capricornio mujer piscis hombre gemis hombre virgo y mujer cáncer iniciales con los que van a estar conectando las personas de gemis de libra y acuario de sol luna o ascendente vamos a ver h-o-c-n-j-d-i-a h-o-c-n-j-d-i-a bueno y vamos a finalizar la lectura con un mensaje del oráculo para gemis para líder y para acuario cuando acepto que hay cosas que no puedo cambiar o controlar soy realmente libre pero y este atrevimiento que vino acá en el medio de la lectura cuando acepto que hay cosas que no puedo cambiar o controlar soy realmente libre una irrupción en la lectura de los signos de aire y en la base de la baraja otro mensaje para ustedes no sólo se trata de lograrlo se trata de disfrutar el proceso qué mensaje buenísimo para ustedes signos de aire no sólo se trata de lograrlo se trata de disfrutar el proceso vivir el aquí y el ahora con disfrute si ustedes viven acelerados bueno espero que les haya resonado la lectura que puedan manifestar todas las maravillas que salieron acá y estas energías divinas y hermosas me lo dejen saber en comentarios si les interesa se suscriben al canal activan la campanita si me ayudan a crecer en el canal y puedo seguir generando contenido para ustedes los quiero les mando un beso gigante nos vemos la próxima chau chau